Hola, por primera vez voy a hablar en uno de mis videos, casi no hablo mucho porque lo que hago es grabar a detalle mi trabajo Mucha gente me pregunta que por qué me tardo más de dos meses en hacer una réplica Les voy a enseñar en este video pues más o menos por qué me tardo dos meses Mi trabajo funciona así, si yo veo que una réplica no me convence así esté terminada completamente al 100% La voy a desarmar y le voy a mejorar algún detalle que para mí en lo personal sea de consideración O sea, si tu traje ya está listo y yo veo que tiene una pieza que no me gustó, la quito, la vuelvo a hacer, la vuelvo a pintar, la vuelvo a pulir Y la vuelvo a pegar al traje, por eso me tardo alrededor de mes, mes y medio No permitan que me quede más tiempo sus réplicas porque si las pienso llevar al nivel que yo quiero pues me tardaría hasta un año en hacer una sola de las réplicas Les voy a mostrar, este es mi Mark VI ya terminado Pueden checar los detalles de la espalda, el baticinturón El pantalón ya lo hago solo de una pieza, los anteriores los hacía chamarra y pantalón Ahora es una sola pieza para que sea más cómodo Y pues vamos al video, ya ha terminado el traje Primero lo muestro de espaldas para que chequen los detalles de las costillas, los homóplatos Y toda la estructura que lleva el traje Voy a tratar de detallarlo lo más que pueda para que lo puedan ver Y posteriormente pues le vamos a dar una vuelta para que lo vean del otro lado Este se ajusta Al momento de hacer clic pues obviamente ya queda parcialmente cerrado Nos vamos rápido a los guantes Como podrán ver todo lo hago a mano, se puede notar ahí algunas puntas Los nudillos pues son de fibra y resina para proteger Les muestro mis máscaras, bueno esta es una réplica que ya se va Aquí está una de mis máscaras Que es la de la réplica Ya está terminada Y esta es mi base, esta es mi original De aquí sale toda la magia de Batman Voy a voltear el traje, permítanme un segundo Para que puedan checar aquí el detalle del pecho Y el abdomen completamente terminado No se alcanza a escuchar pero ya hizo clic el baticinturón Lo volteo de espaldas y así se ve ya la réplica terminada Obviamente el cliente de esta réplica es una persona que mide Arriba de un metro con ochenta Su complexión es robusta Pero al momento que termino una de las réplicas chicas Que es la que yo uso Pues ya subiré el video para que lo vean en proporción Disculpe si se mueve un poco la pantalla Pero es que la computadora y yo nunca nos hemos llevado bien Entonces la estoy grabando como pueda El detalle de las placas de las piernas es un detalle doble Como el de la película El baticinturón también está hecho resina de calcita Y todo el trabajo en absoluto lo hago yo a mano Ok, espero que les haya gustado Y estoy a sus órdenes para cualquier tipo de comentario Si ustedes sienten que algo le falta, algo le sobra Pues estamos a su entera disposición Para cualquier comentario Hasta luego, espero les haya gustado el video